Oigan que es lo que es mi gente, aquí no hay disque, 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 vamos de nuevo, hay mi amor, dale, oigan que es lo que es mi gente, hay una que anda por ahí, disque, y el linda que se yo que, hay una que es la perversa, por ahí una que vino aquí en el frittal que se llama la pegajosa, la voy a para la pegajosa que lo que es, bueno pegajosa, te topaste con una vaina que esto no es para escuchar, de este lado tenemos un exponente, mi gente, ustedes todos lo conocen, saben que lo que él hace, él no respeta a hombres, no respeta a mujeres, no respeta a mujeres, y si el maricón también le da, la voy a pedir y lo que lo que es, entonces no es justo, Rojabla presenta Freddy, Freddy Muses en el beat, y lo hacemos todo el mundo together, empieza tú mi amor, en 3, 2, 1, tiempo Yo vine a romperte, te vine a desgranar, pero en esta vuelta no se te va a dar, yo tengo aquí un dolor de muela, que no sé donde me encuentro, ni de mis secuelas, oye que lo que es, yo te vino a morir, permiso, si a usted le duele su muela, lárguese para su casa, quédese allá, no debió ni de venir, o era deseo que tenía, déberme a mí, tú no estás tan bueno, ni que tú te de nada, oye te lo digo, te la vengo a montar, si tú eres duro, vamos a crear un OnlyFan, yo no se lo meto a la fan, yo no tengo que crear OnlyFan, que era loco en R8, que el palomo y en Q1, mira que estoy de todo, tú crees que yo ando loca recogiendo todo, te voy a dar una nota para que tú le llegues, para mí hay que bregar con los papeles, oh, guapeles, pero y este morbo, flaca del diablo, aguantarás tu un polvo, acógame a mí, que aquí hay que pagarte, y esta guarima, yo estoy aquí, chulo que eres un guanabe, queriendo ser otra persona, no lograrás ser feliz, el final, soy una mujer intelectual, tienen que estudiar para la pegajosa, poderle llegar, no es solo subir a tarima, fúmate un bateo bocial, eso lo hace cualquiera, mi vecino lo hace desde la bañera, yo te lo monto real, porque pasé por una escuela, ella lo monta real, porque pasó por una escuela, real la monta el que le pegó esa peluca con vela, para esa peluca yo me pongo una franela, esa peluca bro, que es más vieja que tu abuela, no debiste de ponértela, debiste de quitártela, la mujer que tú te la puso, debiste matártela, o matarla, o botarla del barrio, porque esa nada más se lo ponen tú o cualquier sicario, pero una gente no, ya te voy a montar, si me desacato mami chula, tú vas a quedar mal, hasta las mochilas te voy a quitar, lidera ahí lo que tiene es pamper, le vas a desigüeñar, porque es una loca, dime que... Dejala quieta, dejala... ¡Ya no voy! ¡En 3, 2, 1, tiempo! Ya no diga nada, te voy a callar, si tú eres duro, mejor vámonos a singar. ¡Oh! ¡Vámonos a singar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos a singar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos a singar! Si tú eres duro, lo que soy, un criminal. ¡Ah! Oigan a éter y que vámonos a singar, como que yo no me cuido, yo no me quiero enfermar. ¡Ah! 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 ¡Vámonos a singar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos a singar! ¡Ah! 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 Tú eres un desafinado, pero tú estás leve, tú no estás bien pegado. Oye, yo no estoy bien pegado, no vete moreno por los lados. Yo no soy el bacalao, la cabeza tuya, que no le he visto por ningún lado. Me llaman la pegajosa, la chica más gustosa, metete un de Capricornio y verás casi mi hoyo. ¡Ah! ¡Ah! Esta tipa lo que me está haciendo un hoyo, quien le dijo que yo quiero ver ese hoyo. O sea, ella no te lo metes tú, el que le da un picapollo. ¡Oh! ¡Que le da un picapollo! ¡Ajá! Que me da un picapollo. ¡Ajá! Tú no te has informado. ¡Ajá! Yo lo doy hasta dado. ¡Ajá! ¡Ajá! Hasta dado. Eso viene, no lo quiero regalado. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mi hermanado? ¡Oh! 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 Dije que el thing yo te ha dado. ¡Oh! ¡Que el thing yo te ha dado! ¡Oh! Y él está mortificado. ¡Ajá! Porque el polvo está planeado. ¡Ajá! ¡Esta noche vamos a dar knockout! ¡Ajá! ¡Esto me va a dar knockout! ¡Oh! ¡Pues desgraciado! Yo no sigo así, el mismo ritmo de ella. Es que después le voy a querer meter hasta una botella. ¡Oh! ¡Eso no puede ser! ¡Una botella! ¡Ah! Que tú quieras meter botella. ¡Ah! ¡Ah! Te voy a poner tu querella. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Yo te explico que lo voy a. ¡Sí! Déjame rapear. Yo te explico que lo voy a. ¡Chingo! 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 Yo te doy énme el lunes y termino el domingo. ¡Chingo! 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 Tú no querías chingar, habla ahora de chingo. ¡Chingo! ¡Chingo! Para que te ayude oliendo el toto hasta el próximo domingo. ¡Chingo! 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 Segura de que estén locas, como ya te está manringo. ¡Chingo! 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 Cristo punto호�a, número, sacas,ed. ¡Chingo! ¡Chingo! Uno alto, palo, un arizón y tus huevo lindos. ¡Chingo! ¡Chingo! Porque se va, hey, yo, ¡no me rindo! ¡Chingo! no me rindo y el día que se me baje me lo grito han sacado un dembow de este maldito vamos a grabarlo y que vamos a grabarlo también tiene que agarrarlo lo agarraste, no te laves a mano agarte este cocodrilo que te sale del pantano llámelo a Roma, nunca se laves a mano tú no querías hijo, adótalo dobrando no ha tenido un muchacho grande, doblado y bacano chico, chico, chico